China, China, cada vez que te veo se me corta la respiración. Ay, conde, yo un día te voy a dar un susto. Dámelo, dale, dámelo. Ya, ya, a ver, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Me hace falta que con la gente de delito económico le metas mano a la empresa de morir. El jefazo ese que está desaparecido, que esta gente me tienen amarrado. Tú amarrado. Dale, vamos, vamos. ¿Estos son los archivos de qué año? Del año pasado. Bueno, no, del antepasado. ¿Y los de este año qué terminó? Están en economía. Es que todavía están trabajando con ellos. Voy a necesitar verlos. Ahora. Manolo, China, por favor, encuentra algo, porque si no... Si no, tú vas a respirar mejor cuando me veas. Eso. Eres un lince, Conde. ¿Qué encontraste? Lo de la compañía japonesa es la punta de la mecha. Yo lo sabía, Conde. ¿Lo sabía? Morín estaba armando a Cogordo. Había hecho una transferencia de una suma grande de dinero de una de las cuentas abiertas en Panamá, que pertenece a una sociedad anónima. Y lo hizo con dinero cubano. Ahora sí me hablaste en chino. Te explico. Esa sociedad es una corporación que crearon aquí para evadir el bloqueo norteamericano y poder hacer compras en Panamá. Y por eso es que tiene cierta autonomía. El dinero que Morín sacó de la cuenta lo utilizó para hacer algún negocio con los japoneses, pero no como si fuera algo de la empresa, sino como un inversor particular. Si alguien veía el movimiento, Morín decía que había sido un error y que por eso lo había vuelto a depositar. Pero la cosa se le complicó porque los japoneses adelantaron el viaje. Y ahí sí se le iba a descubrir el pastel. Ahora sí entiendo, coño. El tipo sacaba el dinero de aquí, ganaba ahí, lo mandaba para acá y se quedaba con eso. Y no arriesgaba nada suyo. ¿Viste? Tú sí eres un genio de la finanza. Lo dijo ella, no lo dije yo. Manolo, múntate en el vodka y localízame a Zuleika donde quiera que esté metida. ¿Qué coño tiene que ver Zuleika con todo esto? Dale, muévete. Otra. Dale y no jodas más, chico. China te quiere casar conmigo.